Gente, seguimos aquí en el Tropical Club de la ciudad de Pasey como cada sábado. Y ahora estamos con este artista que desde 1993 se ha dedicado a ser el embajador de la bachata a través del mundo. Estamos con Joe Everas, bienvenido Joe Everas. Inconfundible, gracias a Dios, muy bien, muy bien. ¿Cómo te sientes esta noche aquí en el Tropical, en el Estado Jardín? Magnífico, siempre aquí la gente también me ha dado, bueno, a lo largo de mi carrera me han dado un gran apoyo. Tú sabes que tú eres uno de los privilegiados de la bachata porque tu música siempre ha sido diferente. La letra también de tus canciones, ¿cómo tú las escoges? Soy muy selectivo a la hora de escoger una canción porque eso es lo que hace que uno se mantenga en el gusto de la gente. Tú sabes, cualquier palabrita puede dañar una canción. Y yo trato de que sea lo más social posible, si es necesario. Que lo puedan escuchar los niños, los adultos, los ancianos, que tú puedes escuchar una canción mía en familia y no te sientas avergonzado cuando vas a pasar cierta parte de la canción. Yo trato de cuidar cada palabra, cada letra, cada melodía porque eso es de lo que hace que uno se mantenga en el gusto popular y que todo el mundo lo pueda escuchar. Claro que sí, muy importante. Háblanos de tu nueva producción. Estamos trabajando un tema que apenas hace unos días que yo lo hice aquí en Nueva York y lo mandé a Santo Domingo. Está allá ocupando los primeros lugares, se llama Sobreviviré, una canción muy bonita de Miguel Brown, de allá de Santo Domingo. Yo pienso que tiene el éxito ahí, rápido, porque es una canción con una melodía y un corte hasta asociar. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bonita la canción. ¿Y cómo se hacen ustedes con eso de la piratería? Que tanto en la República Dominicana como acá se da bastante. Ya, el negocio por ese lado no es negocio. Hay que buscarla de otra manera porque ya por ese lado no es negocio y ya va a ser así porque ya se quedó así. Ya no hay manera, ¿verdad que no? Pero bueno. Bueno, yo un saludito de Navidad para tu público de la hora light. De veras, un saludo para mi gente de la hora light. Yo de veras, inconfundible. Tomen mucho, digo, coman más que beber. Y si van a manejar, no beban. Si van a beber, no manejen. Si el único que estoy viendo soy yo porque a mí me manejan. A mí también me manejan. Un saludito para Andy Castillo, que es tu amigo. Andy Castillo y mi gente de allá de Cotuí, ¿verdad? Claro, de Cotuí. A disfrutar de Joe Everas. Estoy aferrado, enamorado, enamorado. Que no termina de entregarme tu corazón. Y estoy seguro de que a mí te lo ha pasado a ti. Yo doy la vida porque no, no nada por mí. Voy a valorar a quien me dé valor. Y me voy a amar, a quien me dé su amor. No voy a nadar, contra la corriente. Si la vida es una, y si se va, no vuelve. Y si se va, no vuelve. No voy a nadar.